La seguridad está garantizada durante las fiestas de la Guelaguetza 2017. Se implementó un operativo permanente en la capital oaxaqueña, con el despliegue de más de mil elementos de la policía municipal. Maestros de la sección 22 de la CENTE marcharon del Iepo al Zócalo. Señalaron que en la Asamblea General definirán si se plantan de forma indefinida en el primer cuadro de la ciudad para boicotear la Guelaguetza. Cerca de 600 mil pesos en pintura se ahorró el municipio de Oaxaca de Juárez con la pinta de las fachadas de inmuebles del Centro Histórico como parte del tequio por Oaxaca, dirigido por el gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa. A partir de mayo, 161 municipios de Oaxaca están incorporados a la estrategia Un Peso Elítero de Leche Liconta, con el apoyo del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, que absorbió el costo del programa. En Oaxaca, 64 de cada mil nacimientos son de madres adolescentes. El número de embarazos en este sector de la población va en aumento, alertó la Dirección General de Población de Oaxaca.